En el estadio de la ciudad de Orlando, Florida, se realizó el segundo partido de la Copa América Centenario, donde se enfrentaron Panamá con Bolivia, quedando con un marcador de dos goles por uno. Y aquí les tenemos las declaraciones de los protagonistas de este juego. La victoria de hoy es de alegría. Puede ser medio histórica, porque es su primer partido que Panamá gana en la Copa América. Nos da, a nosotros como técnico, para lo que es la eliminatoria, claridad en unas cosas y preocupación en otras. De todas maneras, es muy buena la victoria. Panamá tuvo momentos brillantes y tuvo momentos difíciles. Pero los rivales suramericanos son... Por ejemplo, este lo vi muy bien trabajado en recuperación de balón. Precisión en el juego, pelotazo para juego aéreo. Reduce bien los espacios. Por momentos no nos dejó controlar el balón. Es importante que Panamá se ponga uno a uno, se le pongan uno a uno y no caiga, sino que intente ganar el partido y lo logra. Tiene cosas muy buenas como equipo y como resultado y como el futuro. Yo creo que fue un lindo partido. Un segundo tiempo creo que favorable a Bolivia, sin duda alguna, que hemos sido superiores. Pero evidentemente nosotros como cuerpo técnico, o quien les habla, había visto que se podía ganar el partido. Por eso es que sobre el final del partido hago un cambio delantero por delantero. De todas formas, el fútbol es así. Puedes ganar, empatar o perder. Nos tocó perder ante una selección que está trabajando muy bien, con un gran cuerpo técnico. Con futbolistas que asimilan rápidamente lo que seguramente quiere el bolillo. Y de todas maneras, felicitaciones a Panamá. No queda otra. Partido muy difícil. Partido que sabíamos que iba a ser así abierto. La oportunidad que íbamos a tener, así que había que aprovecharlas. ¿Y cómo se siente por los goles? Contento, pero más que esto me quedo con el triunfo. Me quedo con el triunfo del equipo y el desenvolvimiento del equipo. Lamentablemente hoy nos tocó perder. Esto es el fútbol, pero no vamos muy satisfechos por el trabajo en equipo que hicimos. Y bueno, ya nos toca corregir los errores para el próximo partido. Bueno, primero de todo es una gran bendición para nosotros poder optar por los tres puntos. Era un partido muy complicado. Creo que Bolivia es un equipo muy aguerrido. Después del gol de Blas, ellos tomaron la iniciativa. Después que ellos nos anotan, nosotros la tomamos. Y bueno, nos alcanzó para la victoria. Fue un partido peleado. Pienso que mostramos que podemos jugar muy bien. Y con una selección joven estamos mejorando cada día que viene. Así hay que levantar la cabeza y seguir trabajando. Porque ahora nos espera Chile en cinco días y hay que corregir algunas cosas. Pero pienso que vamos a salir y vamos a hacer un muy bien partido contra Chile. Esta es toda la información que les tenemos desde la ciudad de Orlando. Y les recuerdo que nos sigan por todas nuestras redes sociales como CNC Florida Central. Gracias. Gracias.